Los seres humanos necesitamos dos órganos vitales para sobrevivir. El corazón y los pulmones. No puedes mantenerte vivo si dejas de respirar. No puedes mantenerte viva si tu corazón deja de palpitar. Estas dos funciones son inseparables. El corazón bombea la sangre y los pulmones que hacen oxigenan la sangre. Si uno de estos sistemas falla, es posible que te mueras. Así como los cuerpos físicos necesitan que el corazón y los pulmones funcionen juntos, el espíritu necesita que dos componentes vitales funcionen juntos. La fe y las buenas obras. La fe y las buenas obras son para nuestras almas. Lo que el corazón y los pulmones son para nuestros cuerpos, la fe y las buenas obras lo son, como te he dicho, para nuestras almas. Necesitamos tener ambos para estar espiritualmente vivos. La fe nos permite nacer de nuevo, nos da respiración espiritual y las buenas obras nos ayudan a crecer en madurez, bombean vitalidad espiritual a nuestras vidas. En este pasaje que os vamos a mencionar, Santiago nos recuerda que la gente, sin los elementos de fe y buenas obras, sufre una crisis espiritual espantosa. A esto lo llamamos fe muerta. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo andas de fe? Llevamos varios meses mencionando en la sección de personajes bíblicos al apóstol Santiago. Te hemos hablado de él sobre el tema de la lengua que puede maldecir o bendecir, pero también hemos tratado otros temas muy interesantes sobre esta persona. La fe sin obras es muerta. Ese es el título que recibe el capítulo 2, versículo 14 de la carta de Santiago. Con respecto a la salvación hay algunas personas que dicen que las enseñanzas de Santiago y las de Pablo se contradicen. Santiago dice que la fe sin buenas obras está muerta. En cambio, Pablo dice que la salvación no es por obras, sino por fe solamente. ¿Quién tiene la razón? Cuando estudiamos más profundamente los escritos de ambos hombres, podemos ver que en vez de contradecirse, sus enseñanzas se complementan. Nadie se salva por obras, pero nadie puede ser salva o salvo sin producir obras. No somos salvos por las buenas obras, sino para hacer buenas obras. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago está haciendo un contraste entre la fe viva y la fe muerta. Entre la fe que salva y la fe que no salva. Entre la fe que produce y la fe que no produce, es decir, la fe improductiva. Está hablando Santiago de la fe piadosa y una clase de fe que hasta los demonios tienen. La fe es una doctrina clave en la vida cristiana. Efesios capítulo 2 verso 8 dice que el pecador es salvo ¿por qué? Por fe. Y la segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 7 dice que la creyente o el creyente debe de andar por fe. Hebreos capítulo 11 verso 6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 es el ejemplo perfecto de hombres y mujeres que actuaron de acuerdo a la palabra de Dios sin importar el precio que tuvieron que pagar. La fe no es algo incierto o nebuloso que nosotros mismos inventamos, sino que es la confianza que tenemos de que la palabra de Dios es verdadera y es la certeza de que al obrar de acuerdo con ella, Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Es decir, que el enfoque de la carta de Santiago es la relación entre la fe y las obras. Santiago sugiere que la fe y las obras son dos lados de la misma moneda de salvación. La fe y las obras no se excluyen mutuamente, más bien la verdadera fe se manifiesta buenas obras. La fe y las buenas obras están interconectadas, están relacionadas entre sí. Y Santiago concluye que si decimos que somos salvos por fe pero no tenemos buenas obras, ¿qué demuestra nuestra fe? No somos nada, no somos nadie. Jesús dijo, Mateo capítulo 5, verso 16, que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto es tremendo. Tus palabras pueden iluminar a una persona. Tus buenas obras iluminan el camino a Dios, reflejan en otros su poder, su gracia. Eso le trae gloria a Dios y prueba que tu fe es verdadera. Tus obras también son la base del juicio divino. Si tú practicas la justicia, recibes vida eterna. Si tú practicas la injusticia, vas a recibir la ira de Dios. Dios te va a juzgar en base a tus obras porque lo que tú haces revela quién eres realmente y lo que realmente crees. Por eso la fe que no produce buenas obras está muerta. No sirve para nada. Es como la sal. Es un ejemplo que siempre te ponemos. De hecho, la palabra de Dios siempre menciona, no siempre, pero en varios pasajes menciona el ejemplo de la sal. La sal sirve para dar sabor a los alimentos, ¿verdad? Sirve también para conservarlos. Pero si esa sal pierde su sabor, ¿para qué la vas a echar en una ensalada o en un plato de lentejas? No sirve para nada. Sirve para que se eche en la carretera y cuando nieva no cuaje, no se forme hielo. Para eso sirve la sal sin sabor, para que sea pisoteada. Aquí vemos cómo Santiago ilustra este punto de una manera muy práctica. Si alguien no tiene las necesidades básicas de la vida y viene a ti para que la ayudes y tú no haces nada por ella, fuera de decir estoy orando por ti, que Dios te bendiga, te despides de ella sin haberla ayudado en nada, ¿de qué sirve? Si ves que está desnudo, si ves que no tiene comida, ¿de qué sirve que le digas? Que Dios te bendiga. O cuídate si no sacias esa necesidad. Si viendo su necesidad de alimento no la das, no la bendices. Decir solamente palabras piadosas es una hipocresía. Si tú realmente quieres ayudar, hubieras hecho todo lo posible para darle lo que necesitaba. Tu falta de voluntad muestra tus verdaderos sentimientos. Que nadie se ofenda, pero esto es verdad. Tu falta de voluntad muestra tus verdaderos sentimientos. De la misma forma, la fe muerta es una hipocresía porque no pone su palabra en acción. Básicamente no tiene la capacidad para hacerlo. Por otro lado, alguien puede preguntar que si la fe verdadera nunca tuviera la oportunidad de demostrarse en acción, ¿qué pasaría? Pues hay un ejemplo de fe genuina que tuvo muy poco tiempo para expresarse. ¿Sabes cuál es? La del ladrón en la cruz. Creyó en Jesús. Al borde de la muerte, este hombre aceptó a Jesús como su salvador. A pesar de que la fe verdadera acababa de nacer en este hombre, ¿lo llevó esa fe a una acción verdadera? Sí. El ladrón dijo estas pocas palabras, pero emotivas. Lucas capítulo 23, verso 42. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Fe verdadera. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino, cuando vengas con tu reino. Acuérdate de mí. ¿Qué se iba a imaginar este ladrón durante su agonía final? Que su simple testimonio de fe daría esperanza a muchos que a través de los siglos se sentirían muy por fuera de la ayuda y la misericordia de Dios. Jesús le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas de nosotros, o perdón, muchas de nosotras, o muchos de nosotros, tenemos más fe que el ladrón en la cruz. ¿Pero cuentan nuestras vidas tanto como la de él? ¿Declaramos nuestra fe y luego demostramos su vitalidad a través de las buenas obras de nuestra vida? Es una pregunta que te hago. Alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aparentemente este alguien considera la fe y las buenas obras como algo separado, como expresiones que se intercambian del cristianismo. Dicen, tú haces tus obras, yo tengo mi fe. Seríamos religiosos a nuestra manera. Pero la fe y las obras no se pueden separar. La fe vive de acción que se está generando y las obras requieren fe para tener significado. La fe no se puede demostrar aparte de las obras. La fe está dentro de nosotros. Sólo puede ser vista por las acciones que produce y lo hace por medio de nosotros. Cualquiera puede profesar su fe, pero sólo la acción demuestra que es auténtica. Un ejemplo. Se necesitan dos remos para remar un bote, ¿verdad? Tú te montas en una barca y tú no puedes moverte con un solo remo. Y si te mueves, poco vas a avanzar. Si sólo tienes un remo, todo lo que vas a hacer es remar dando vueltas en círculo. Pero con dos remos tú puedes remar a donde sea. La fe y las obras son compañeras que trabajan juntas. La fe produce las obras. Las obras demuestran la autenticidad de la fe. Lo que tú realmente crees sale a relucir en las cosas que haces. Por ejemplo, cuando alguien se entrega a Jesús, su vida cambia. Pero si alguien dice haber aceptado a Jesús, pero regresa a su pecado de antes, es obvio que la conversión no ha sido genuina. Sus palabras no han significado nada. La verdadera fe se manifiesta en qué? En la acción. Santiago no está diciendo que nos podemos salvar por las buenas obras. Lo que él está diciendo claramente es que sólo la fe, no las obras, nos pueden salvar. Pero la fe genuina es confirmada por las obras, por la acción. Jesús explica este hecho durante su sermón en el monte. Él nos advierte que a su regreso, él va a separar a las ovejas de las cabras. Las ovejas representan a los discípulos que muestran fe viva. Las cabras son aquellas que muestran fe muerta al no practicar lo que están predicando. En ese entonces, la prueba de fuego entre la fe muerta y la fe viva se podía ver en el trato que le daban al pobre y al necesitado. Jesús se toma muy a pecho cuando el pobre es descuidado o abandonado. Él castigó a las cabras diciendo, Mateo capítulo 25, verso 41, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Las cabras no podían entender de qué forma habían ellos descuidado a Jesús. Y Jesús les dice, Mateo 25, verso 45, de cierto, de cierto les digo, que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Santiago dice que la prueba de fuego de la fe verdadera es la misma prueba que nos da nuestro Señor. ¿Ayudarás tú al pobre o lo evitarás? Tu respuesta revela si eres como la oveja o como la cabra. Y continuando con la carta de Santiago, llegamos al versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué creen los demonios? Ellos creen en la existencia de Dios. Estos ángeles caídos estuvieron con Dios en el cielo. Ellos vivieron en el cielo. Ellos vieron su majestad, su gloria. Ellos cantaron alabanzas. Ellos vieron el poder de Dios. Pero cuando se revelaron contra Dios ellos fueron expulsados del cielo. Así que estos demonios no son ateos, ni tampoco agnósticos. Igualmente ellos creen en la divinidad de Cristo. Mientras que Jesús caminó por esta tierra, cuando los demonios se encontraban con él, ellos testificaban que Jesús era el Hijo de Dios. Y asimismo ellos creen en la existencia de un lugar de tormento. Estos demonios caídos reconocen que Jesús es el juez. Los demonios creen y tiemblan, pero el creer y el temblar no los salvan. Santiago capítulo 2, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe viva es una fe verdadera, la cual resulta en un cambio de vida. Y Santiago la está describiendo como la fe verdadera que salva. En primer lugar, la fe viva que salva está basada en la palabra de Dios. Recibimos nuestro nacimiento espiritual por la palabra de la verdad. Y al recibir la palabra somos salvos. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo cuando recibimos la palabra somos salvos. La fe es sólo tan buena como su objeto. El indígena, por ejemplo, que está en la selva, se puede postrar ante un ídolo de piedra y confiar en él, pero no recibe ninguna ayuda. No importa cuánta fe pueda tener uno si su fe no está puesta en el objeto apropiado, no va a lograr nada. Yo creo puede ser el testimonio de muchas personas, pero la cuestión es ¿en quién crees? ¿Qué es lo que crees? No somos salvas por tener fe en la fe. Somos salvas, somos salvos por tener fe en Cristo, como lo está relevando la palabra. La fe viva está basada en la palabra de Dios y afecta a todos los aspectos de la personalidad de un hombre, de una mujer. La fe muerta sólo está en el intelecto. La fe viva incluye también la voluntad y la persona entera tiene la fe que salva. La mente entiende la verdad y el corazón desea la verdad. Tú y yo hemos sido creados para adorar a Dios y nuestro ser quiere adorar a Dios, pero la carne se opone. Los hombres y mujeres de fe mencionados en Hebreos capítulo 11 fueron personas de acción. Dios habló y ellos obedecieron. El tener fe no implica creer a pesar de las evidencias, sino de obedecer a pesar de las consecuencias. Y la verdadera fe, la que salva, nos lleva ¿qué? A la acción. La fe viva no es una contemplación intelectual o es un sentimiento emocional. Es la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Es el libre albedrío que tenemos tú y yo de obedecer a la palabra de Dios. Podemos obedecer a la palabra de Dios o no podemos obedecer a la palabra de Dios. Libre albedrío. La decisión es tuya. Esa obediencia no es algo de vez en cuando. Más bien es algo que perdura para toda la vida. Produce buenas obras. Y aquí Santiago explica, usando como ejemplo, a dos personajes bíblicos muy conocidos. Abraham y Rahab. Dos personas diferentes la una de la otra. Abraham era el padre de los hebreos. Rahab era una prostituta. Gentil. Abraham era un hombre de poder y respeto. Rahab era una mujer de mala reputación. Abraham era el beneficiario de las promesas de Dios. Rahab era aquella que rompía las leyes morales de Dios. Pero ambos tuvieron fe viva. Dios llamó Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán. Hizo de él una gran nación. Por medio de Israel, Dios iba a proveer el salvador del mundo, al Mesías. Lo puedes leer. Génesis capítulo 15, versos 5 y 6. Abraham no hizo nada para ganar esa justicia. La recibió como regalo de Dios. Fue declarado justo por medio de la fe. Es decir, fue justificado por la fe. La justificación es una doctrina importante. Es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que se arrepiente, en base a la obra consumada de Cristo la cruz. No es un proceso, es un acto. No es algo que el pecador hace, sino algo que Dios hace por el pecador que confía en Cristo. ¿Cómo podemos saber si una persona es justificada por fe, ya que este es un acto personal entre Dios y el pecador? Pues el caso de Abraham nos da la respuesta a esta pregunta. La persona justificada exhibe un cambio de vida. Obedece la voluntad de Dios. Su fe se muestra por sus obras. Santiago también usa como ejemplo otro acontecimiento, otro momento en la vida de Abraham, el cual se llevó a cabo muchos años después de la conversión del patriarca. Fue cuando éste ofrece a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham no se salvó por haber obedecido un mandato divino, aunque fuera difícil, sino que fue por su obediencia la que probó que ya era salvo. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Por fe fue justificada ante Dios. Su justicia fue declarada. Por obras fue justificada ante los hombres. La fe viva obedece a Dios y se manifiesta la vida diaria. Y no hay duda que todavía hay gente en las iglesias que son iguales a aquellos descritos en Tito capítulo 1 verso 16. Ellos dicen conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Versículo 23. Santiago capítulo 2. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Te imaginas la vida sin amigos? ¿Te imaginas una vida sin esas chicas maravillosas que nos quieren a pesar de nuestros defectos? ¿Te imaginas una vida sin tu compañero de trabajo con el que te ríes cada día? Aquellas chicas, aquellos chicos que permanecen a nuestro lado, pase lo que pase, tanto en los momentos felices de la vida como en los tristes, ¿te imaginas la vida sin ellos? Son esas personas con quienes nos gusta estar porque atesoramos su compañía. Los amigos son sin duda alguna uno de los grandes regalos de Dios. Sin embargo, hay un regalo que es más grande todavía. Es poder ser amigo del mismo Dios. Jesús no solo es tu mejor amigo, es también tu rey. Él camina mano a mano contigo a través de tu vida. Al lado de Jesús te podrás enfrentar a lo que traiga el día a día, ya sea placeres, pruebas, aventuras, disgustos. Nada se desperdicia cuando lo compartes con Jesús. Jesús te dará belleza en vez de las cenizas de esos sueños perdidos. Él puede sacar gozo de la tristeza, paz de la adversidad. Solo un amigo que es también el rey de reyes puede llevar a cabo esa transformación en tu vida. Jesús habla de esta amistad en Juan capítulo 15 y la describe como íntima, amorosa, sacrificada, leal. En el versículo 14 Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Esa es la clase de amistad que Abraham demuestra cuando obedece a Dios. Hace los preparativos para ofrecer a Isaac como sacrificio. Isaac era el hijo, a través del cual el pacto que Dios había hecho con Abraham se iba a cumplir. Matar a Isaac violaría ese pacto. Pondría en duda el carácter de Dios porque su palabra prohíbe sacrificios humanos. Abraham demuestra su confianza incondicional en Dios al obedecer el mandato de Dios y al hacerlo su fe queda al descubierto para que todos la puedan ver. Dios siempre cumple sus promesas. Tenemos un Dios de pactos, como canta Marcos Witt en esa canción. Dios de pactos. ¿Recuerdas la canción, verdad? Que cumples tus promesas. Algo así. No se me da bien cantar. Tenemos un Dios de promesas, un Dios de pactos. Él siempre cumple las promesas. Y si Dios promete a Abraham que le va a dar un hijo, de ti voy a hacer una gran nación, te voy a dar una herencia. Y luego Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Abraham, yo pienso, o me gustaría pensar, que estaría diciendo, Dios me ha prometido que me va a dar un hijo. Y ahora me dice que lo sacrifique. Entonces, Dios se está contradiciendo. Abraham confía en Dios. Tiene una fe tan grande en Dios que sabe que si sacrifica a su hijo, Dios lo puede resucitar de nuevo. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La palabra griega traducida justificado tiene dos significados. Absolver, es decir, ser tratado como justo, o vindicar, que es ser demostrado como justo. Y Santiago aquí recalca el segundo significado, vindicar, demostrado como justo. Abraham no tenía Biblia, ni televisión, ni radio. No escuchaba Radio Solidaria. No escuchaba nuestra programación diaria. No tenía el canal de YouTube de Radio Solidaria. No tenía pastor, no tenía iglesia, ni compañero de oración. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, verso 1. Abraham responde a la voz desconocida de Dios con absoluta obediencia. Y Dios premia su afirmación de fe con palabras de... Abraham creyó a Dios. Y eso le fue contado como justicia. O le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, verso 6. La fe es siempre la única condición de salvación. Pero la fe viva nunca está sola. Siempre está acompañada de buenas obras. Esa es la prueba de la verdadera salvación. Atesora tu relación con él. Ten cuidado de no dejar que el pecado robe tu alegría. Es un verdadero privilegio poder ser amigo de Dios. El versículo 25 vuelve a hablar de Rahab. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu estás muerto, así también la fe sin obras está muerta. El segundo ejemplo que nos está dando Santiago es Rahab. Y la historia de Rahab la vemos en el libro de Josué. Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida, de capturar la ciudad de Jericó. Y Josué manda espías a la ciudad para reconocer esa tierra. Allí se encuentran con Rahab, una prostituta, quien los esconde y les declara que ella creía en lo que Dios había dicho y en lo que iba a hacer. Y cuando aquellos espías se van, le prometen salvarla. Lo mismo que a su familia cuando la ciudad fuera capturada. Y así fue. Esta es una historia tremenda. Es una historia maravillosa. Y a la vez es uno de los grandes ejemplos bíblicos de fe viva. Rahab escucha la palabra y se da cuenta de que la ciudad estaba condenada. Esta verdad la afecta tanto, al igual que a los otros ciudadanos, que su ánimo comienza a desfallecer. Y Rahab está arriesgando su propia vida por los judíos, los enemigos de su gente. Hospedar espías era una ofensa de traición. Implicaba la pena de muerte. No solo para ella, sino para su familia también. ¿Por qué? Porque era costumbre matar a toda la descendencia, a todo el linaje. Porque imagínate, dejas vivo a un hijo o a una hija, cuando crezcan va a pedir venganza. Y se puede levantar contra esa persona o contra esa nación. Al escoger aliarse con los amigos de Dios, Rahab encuentra nueva vida. Jericó cae, pero la casa de Rahab permanece en pie. Toda la gente que estaba dentro de su casa se salva. Y hay más todavía. Rahab se termina casando con Salmón. Sí, sí, Salmón. Por cierto, Salmón el que me comí hace unos días. Tremendo. Salmón, no Salomón. Salmón. Que fue uno de los dos espías. Y Salmón y Rahab tienen un hijo. ¿Adivina cómo se llama ese hijo? Boaz. Y por consiguiente, se convierte en la antepasada humana de nuestro Señor Jesucristo. Rahab pudo haber tenido una fe muerta, una simple experiencia intelectual. Pero ella demuestra fe viva. Su mente conoce la verdad. Su corazón es conmovido por la verdad. Y Rahab manifiesta su fe por sus obras. La justificación por obras de Abraham y Rahab no fue demostrada al profesar su fe o por adoración o por ritual o por cualquier otro tipo de actividad religiosa. Su justificación por obras fue demostrada al jugárselo todo. Confiaron plenamente en Dios. Ellos estaban completamente entregados al Señor. Sin importar el precio que tenían que pagar. Mucho antes de la crucifixión de Jesús, Abraham y Rahab estuvieron dispuestos a cargar sus cruces, por decirla así, y seguir al Señor. Para todos los tiempos, Abraham y Rahab permanecerán como ejemplo de aquellos cuya fe viva pasó la prueba. Fe sin obras es como un cuerpo muerto en la morgue. La verdadera fe produce las obras de amor, bondad, caridad. No te salvas por esas obras de justicia. Simplemente demuestras que eres salva por tus obras de justicia. La fe es la raíz y la raíz produce la clase de fruto de la que la raíz es. Mateo capítulo 7, verso 16. Mira lo que dice Jesús. Los conocerás por su fruto. Ahora bien, ¿está dando fruto mi vida? ¿Está dando fruto tu vida? ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué tipo de fruto estás dando? Si tu fe es verdadera, se mostrará a sí mismo. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Tú puedes saber si realmente eres salvo cuando obedeces a Dios. No eres salva por tu obediencia, pero tu obediencia prueba que eres salva. Si dices ser creyente, examina tu corazón, examina tu vida para asegurarte de que posees fe. Fe viva, fe que salva. Me gusta lo que dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 5. Examínense ustedes mismos y vean si permanece en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Si no estamos en Cristo, nuestra fe es muerta. Pero no todo está perdido. Tú puedes entregarle tu vida a Cristo ahora, en este mismo momento. Hoy es tu día de salvación. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, haz esta oración. Sencilla. Sé que soy pecador. Perdóname, Jesús. Yo creo que moriste por mis pecados. Yo creo que resucitaste de entre los muertos. Ya no quiero pecar más. Ahora te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. Quiero seguirte. Quiero seguirte como mi Señor y Salvador. Amén. Si has orado, así de corazón, de una manera sincera, ahora eres salvo. Ahora eres salva. Le perteneces a Cristo. Tienes fe viva. Jesús te cambiará y comenzarás a hacer las obras que afirmarán la autenticidad de tu fe. Pero la decisión es tuya. El paso de seguir a Jesús es tuyo, es tuya. No es mío. ¿Qué harás? ¿Te vas a perder este gran regalo? ¿Vas a perder esta oportunidad? No lo hagas. No lo hagas porque te vas a arrepentir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.